Bien, hablé muy bien, como siempre hago cuando algo me gusta mucho, lo recomiendo, digo, véanlo. Casa Valentina y un grupo de excelentes actores. Y un tema, un tema para pensar, ¿no? Porque salvo un personaje que, bueno, que es deliberadamente o dice que es gay, no, se juntan para vestirse de mujer. Es muy fuerte, es muy interesante lo que plantea la obra, pero basta, no hablés. Está, Rolly Serrano, ¿cómo le va, maestro? Nicolás Escarpino, ¿qué tal, Nicolás? Boyolmi, otro maestro, y Diego Ramos, no me equivoqué, ninguno. Mucho maestro y poco alumno. Ahora, vamos a empezar con todo respeto, Rolly. Verte vestido de mujer ya es divertido. Ya eso es divertido. Sí, fue difícil el proceso, no fue fácil. Porque era buscar la mujer del interior de uno, no hacer la maqueta, que en un principio, obviamente, uno siempre apela a eso. Pero después, vos ves como los compañeros empiezan a crecer y por ahí es un proceso tan hermoso, y sobre todo cuando estás rodeado de actores, ¿no? No, grosos, yo, ¿no? Sí, sí, todo bueno, todo bueno. Entonces vos ves que por ahí uno avanza un poquitito y por ahí vos sentís que te pones a la par. Bueno, ese proceso fue maravilloso. Rolly crecía mucho también en billutería. Rolly venía todos los días con un anillo distinto y venía y lo mostraba. Decía, mirá, mirá lo que me compré ahí. Y armó una cajita en donde iba metiendo todos los días collarcitos, pulseritas, y lo ves siempre con las uñas pintadas. Está llegando las uñas esculpidas. Vos que además has hecho dirección, que has hecho cine, ¿qué piensas de la obra? Además de tu personaje, el juez. Mirá, la obra tiene algo tan interesante que recién es lo primero que me apareció cuando me senté acá en este clima con vos y con estos compañeros exquisitos que también son maestros de los que yo aprendo mucho cada día. Porque abarca desde los programas de Chimentos en los que estamos a la tarde a veces con Muscari hablando de nosotros vestidos de mujeres hasta un programa serio que habla de la cultura y que puede encarar el aspecto teatral más profundo con alguien como vos que sos un maestro también en temas culturales. Y la obra tiene eso. La obra va desde los programas de Chimentos de la tarde hasta el refinamiento cultural mayor de quien puede hablar de teatro y del desafío que es para siete hombres dejar que su ser femenino aparezca en una construcción teatral compleja, arriesgada, y eso es lo que la hace muy hermosa. Entonces es un fenómeno masivo porque la gente sale a carcajadas, o empieza a carcajadas y termina conmovida la gente por lo que la obra como obra dramática propone que toca temas como la libertad, el amor, la identidad, el permitirse ser uno mismo más allá de la mirada externa. La obra abarca mucho más que la anécdota, la obra no habla del tema del crossdresser como fenómeno solamente. Creo que hay un lugar que me parece que la obra está basada en lugares que se reúnen vestidos de mujeres. La obra está basada en una historia real que se llamaba Casa Valentina, se llamaba Casa Susana en realidad. De los años 50, 60, en los Katzky, afuera de New York, se juntaba un grupo. De hecho, todo nació porque un artista plástico encontró en un mercado de pulgas un montón de fotografías de esa época y empezó a investigar y sucedió realmente esto que se iban y se juntaban los fines de semana en un refugio. Hoy en día, en Argentina también, están los crossdressers, que esta es la práctica, que hacen, en su mayoría son heterosexuales. No hay nada relacionado con la sexualidad en las reuniones de esta gente. Lo único que hacen son exacerbar su parte femenina, que eso también era lo complicado de la actuación, porque no estamos hablando de mujeres, no estamos hablando de travestis ni de transexuales, no estamos hablando de hombres que por determinada cuestión les gusta sacar su parte femenina y algo les sucede cuando se visten de mujer. Pero nada más, no hay nada, es más, sus tareas se ven realizadas completamente cuando bordan, cuando regan las plantas. Hay una foto muy emblemática de esta situación de los años 60, que hay un hombre de batón vestido de mujer regando las plantas, cosiendo, exacerban lo que ellos suponen que es la femineidad. Si se juntan y chusmean, chusmean el doble. ¿Cuál es tu personaje? Mi personaje es un banquero, un personaje que trabaja en un banco, que es como un playboy, y la personalidad femenina que adopta es la... Yo me gusta ser una Rita Hayward, una de esas antiguas de la época dorada del cine, la elegante, la chic. Es la diosa, es la diosa. El tuyo es un juez. El mío es un juez. Qué gracioso, porque cuando él dice, es un playboy, y yo diría de mi personaje, le hubiera gustado ser manequén o bailarina, y son cosas que entre nosotros por ahí no las hemos conversado. Porque cada uno ha dejado aflorar desde el inconsciente, ni siquiera es una cosa técnica que tenía que ver con el trabajo que Buscari propuso, primero que era lo técnico de la obra. Pero en este ser femenino, cada uno dejó aflorar mujeres que nos habitaron toda la vida y que a veces ni recordábamos. Yo me encuentro con mi abuela, me encuentro con modelos que me han gustado, mujeres de las que he estado enamorado. Es decir, me encuentro con imágenes femeninas que estaban en mí y que al dejarlas salir y brotar, ahora tienen rienda suelta para que no nos alcanzan los 300 días del año para probar cada noche algún detalle distinto que tiene que ver cómo miraste a no sé quién, cómo levantaste la copa, cómo te diste vuelta y escuchaste. Es muy divertido, es inagotable ese aspecto del trabajo. ¿Y el tuyo, Nicolás? El mío es un heterosexual recién casado que llega a la casa mostrando un poco un relajarse frente a esto que él solo lo hacía a escondidas en el sótano de su casa, a escondidas de su mujer. Pero más es la nueva, es el debutante. Claro, y pasa por diferentes... Sí, sí, cuando llega está muy nervioso. Muy nervioso. Y pasa por diferentes estados que eso creo que es uno... El personaje gana y es rico en eso, en saber que llega de una manera, después se viste no sabiendo qué le puede pasar con todo eso y al mismo tiempo queriendo impresionar. Y de pronto se encuentra con seis bellezas esculturales en donde tienen la actividad francamente desarrollada y él dice, ¿qué hago yo acá? Y de pronto el personaje de Diego, que es por quien es mi personaje, llega a la casa, es quien dice, bueno, quedate tranquilo, yo te voy a ayudar, te vamos a hacer una transformación, como para tratar de quedar un poco más acorde a lo que son estas bestias de mujeres. Y lo tuyo, un rol, supongo que cuando te lo propuso el amigo Buscari le habría dicho, vos estás loco, Buscari. Yo, pero totalmente, total, absolutamente. Pero yo dije, en todo caso, hubiera preferido una duquesa o una manequén, pero no me daba el físico de un rol. Entonces me dijo, vos pensás que siempre te llaman para malo o para una cosa así. Y me tocó un militar, es un militar de alto rango, que quizás busca en ese espacio, más allá de la feminidad y todo ese fetiche, también busca lo que a lo mejor quizás no tenga en ese lugar tan rígido, tan estricto, que es, digamos, lo militar. Y es una gorda, lúdica, mezcla de mi tía Tota y Fiona. Sí, sí, la tía Tota, la tía Tota. Yo me divertí cuando lo vi a Rolly vestido así. Claro. Venía de ver un espectáculo tuyo que también me gustó mucho en el tinglado. Sí, sí, los tres alpinos. Los tres alpinos. Y de repente veo, lo veo así vestido. Mira esto. Lo que sucede, es que es lo que sucede. Empezamos a aparecer de mujeres, digamos. Hay muchos que aparecen de hombres y después de mujeres. Hay algunos que aparecemos directamente de mujer. Y hay una especie, se arma como una especie de evento en un momento y de desfile cuando van apareciendo todas estas mujeres con sus vestidos de noche para impresionar a la otra, para impresionarse a ella. Y es muy simpático lo que sucede con la gente, con las mujeres fundamentalmente. Se divierten mucho con lo que está sucediendo, pero desde un lado muy cómplice. Cada una con sus vestidos, con todo aplauden, gritan. Se empieza a fomentar una cosa que parece, ¿no? Un evento que a ver cómo aparece la próxima, ¿no? Ella cerrando con Rolly que aparece toda con su batón, su cosa hermosa. Pero es muy simpático lo que sucede desde un lugar de ternura, un lugar de comprensión y un lugar de ponerse en la piel del otro que se está animando a hacer algo. Hay un pequeño drama también que lo vive el personaje de Gustavo Garzón, ¿no? Que se separe la mujer, digamos, sufre. Hay algo ahí que no funciona. ¿Se acuerdan? Bueno, Garzón es Valentina. La Casa Valentina es llamada así a partir de la obra porque Garzón es el que recibe en su casa, sobre todo tomando en cuenta que esto está basado, como decía Diego, en un hecho real en Estados Unidos en los años 60, donde la homosexualidad no solo era considerada una enfermedad, sino un delito, lo cual es una aberración desde todo punto de vista. En los años 50, 60, ¿no? Entonces, había que esconderse, además, para esta práctica tan inocente como simplemente vestirse de mujer y tomar el té y charlar. A Oscar Wilde lo metieron preso. Bueno, se habla mucho de Oscar Wilde en la obra, justamente porque es un ícono del personaje de Rolly. Entonces, Garzón, que es el dueño de casa, es un heterosexual, casado con su mujer, que es María Leal, y cuyo drama, en este caso, es primero que peligra la continuidad de este lugar, por lo cual él está muy preocupado para ver cómo... Y esto justamente es el desencadenante del conflicto en términos teatrales, ¿no? Que está buscando una aliada internacional, que es Fabián Vena, que le trae la posibilidad de integrarse a un movimiento internacional, lo cual abriría las puertas. Bueno, todo esto genera un gran trastorno en la obra, pero además genera un trastorno personal en su vida, porque su mujer, de toda la vida, que comparte, tolera, acompaña y disfruta con él el recibir gente, hombres vestidos de mujer, a partir de lo que pasa en la obra, se desencadena una crisis matrimonial también en esta pareja que durante muchos años compartieron esta práctica, y hoy algo nuevo aparece como elemento y desencadena además una tragedia íntima. Ahora, fíjense, en estos días, ¿no?, que estamos a 40 años del golpe militar, ¿no?, sangriento, no se podría haber hecho esta obra. Esta obra se puede hacer en un mundo democrático, en un mundo libre, en un mundo tolerante. Las reglas han cambiado bastante. También lo que plantea la obra, más allá de que es un mundo tolerante, ¿qué nos pasa a cada uno de nosotros con nuestro permiso? Hay mucha gente en la platea que se ve muy reconocida y muy sensibilizada, no porque quieran vestirse de mujer, inclusive mujeres, sino porque hay algo siempre que a lo mejor querés hacer y no te lo permitís, vos mismo le pones tu ojo. Sí, sí, porque ningún hombre es el macho de paredes. Claro, pero va más allá de vestirse de mujer, digo, es el permitirse hacer algo. Digo, hoy, después de 40 años, era prohibido la homosexualidad, vestirse de mujer y todo. Nosotros hemos tenido charlas con gente que practica el crossdressing en Argentina. Muchos vienen vestidos de mujer para que no se los relacione como hombres, o muchos vienen de hombres. Y hay gente que se alquila un departamento para vestirse de mujer y nada más. No se lo comenta a su familia, no se lo comenta. Hay otros que aparecen con su esposa, vienen al teatro y dicen, mi esposa, ellos están todos montados, como le decimos. ¿Van al teatro vestidos de mujer? Sí, sí, sí. Han venido a vernos muchos con su mujer y es una situación, para nosotros, que no lo practicamos y que estamos tratando de entenderlo, muy rara es el día de hoy. Una actitud muy masculina desde su lugar de varón, ¿qué tal mi mujer? No sé qué, pero vestido de mujeres también. Es como una situación muy rara, pero la gente en la obra, le entramos por el humor, le entramos por el lado de que se pone muy cómplice nuestro y va entendiendo un poco más. También creo yo que... Ahora paro, ¿eh? Pero estoy hablando. Déjame, déjame, una vez que enganché... Una vez que enganché, no paro. No, no, me parece que lo que tiene la obra también es que hay nueve personajes y en los nueve alguien se va a ver reconocido de la platea. O sea, desde la que no entiende nada y sale sin seguir entendiendo y con el prejuicio o desde que le cambió la mentalidad... Que es creativo Muscari, ¿no? Es un tipo... Yo le tengo mucha aprecio a Muscari. Es muy creativo. Por ahí hay cosas que hace que... Yo le digo, mixto no me gustó. Pero todo se lo banca bien, con humor, tiene talento, es un tipo con talento. Porque hay que pensar ese universo y poder dirigirlo. Y es un muy buen capitán del barco. Debe ser un buen capitán. Es porque manejar los egos de los artistas... No, no, sí, sí, eso debe ser un tema aparte. Sí, sí, sí. Es un especialista en armar grupos grandes, además, heterogéneos e intensos. Pero parte del valor de Muscari tiene que ver con que él pone esa impronta loca, desenfadada, llamativa y de llevar las cosas al límite, porque lo ha hecho con el caso de García Lorca hace poco, con un éxito increíble. Con Bernard Daniel. Y en este caso toma Casa Valentina, que es una obra que si la ves en su versión de Broadway o de Londres, tiene una formalidad o un encare que Muscari desencajó rápidamente para transformarla en, además, un show, una comedia desopilante, algo muy luminoso. Es una fiesta teatral. Es una fiesta teatral. Entonces la gente participa de algo, a nosotros nos llama mucho la atención, porque además todos hacemos teatro, que la gente de entrada aplaude, participa, grita, libera cosas y genera un fenómeno. Habla, habla. Sí, habla. Es como una especie de show en donde la gente participa activamente en medio de un gran delirio que después va mutando en algo más dramático. Pero lo que se divierte la gente durante toda la obra es producto también del encargo de Muscari. El personaje de tu hija le agrega un costado como de, entre comillas, un sentido común mal comprendido, a lo mejor. ¿No es cierto? De no comprender lo que le hace el padre. Yo la vi en enero, así que hay que ayudarme a recordar. Sí, sí, mi hija aparece al final de la obra, es Mariela Asensio, una extraordinaria dramaturga, directora y actriz de Loft y hoy de Loft, digamos. Esta división de Loft y Loft ya es un parque, pero alguien que es muy conocida en el mundo periférico de lo comercial, y que hace mi hija, y que aparece justamente con esa voz, como dice Diego, de la fuera, de lo convencional, de lo que está estipulado. De no entender, de no comprender, y haber padecido algo que estaba desencajado, porque si alguien asume públicamente y lo lleva a fondo, no es tan complicado como tener oculta una parte para estar disociado. El problema, que también habla la obra, tiene que ver con esta disociación que existe en el mundo, en donde la gente parece una cosa y es otra. Si nosotros fuéramos el que parecemos y asumiéramos el que somos, y todo estuviera un poquito más coherente, no existiría esta disociación, por ejemplo, que yo la veo mucho en mi otro trabajo como comunicador, en el mundo ambiental, en donde gerentes de compañías son de una manera despiadada, bestial, dañina para con el medio ambiente en sus empresas, y después son abuelitos maravillosos, padres de familia y gente amorosa. Y porque están disociados y no pueden ser la misma persona todo el día. Entonces, en Casa Valentina lo que proponemos de alguna manera es permitís ser el que sos mucho más allá de cualquier connotación sexual, en el arte, en la alegría, en la vida cotidiana, en el juego. Qué bueno que tenéslo al boy en el día. Te lo explica, te lo explica. Rolly, ¿te acordás qué día laburar? Sí, sí, los miércoles a domingo. De día duerme, ¿viste? No, porque pasa que yo te digo una cosa, esta locura de poder y tener la posibilidad de hacer todo. Estoy ensayando también otra obra, estoy por empezar a firmar una película, y entonces como que se me mezclan un poco todas las cosas. De hecho, me parece que ahora, en este momento, estoy fallando un ensayo y no me acuerdo, que no me acordaba. Pasemos todos los chivos. No, Casa Valentina. Casa Valentina. De miércoles a domingo, miércoles y jueves a las 9 de la noche, y viernes a las 9 de la noche. No, 8 y media. 8 y media. Sábado, dos horarios, 8 y media, 10 y media, y los domingos. Teatro. Teatro. Picadilly. Picadilly al lado de San Martín. Pegado de San Martín. Pegado de San Martín, sótano. Sótano. Bajar. Es maravilloso ese lugar. Es un ambiente genial para esta obra, porque me parece que también tiene que ver con lo que sea hoy. Nosotros interactuamos mucho, no molestamos a nadie, no nos metemos con la gente, pero interactuamos, es nuestro pase, y al ser tan chiquito el teatro, y tan acogedor, se meten en nuestro refugio, en nuestras mujeres. Y es que el por ahí tiene que ver con esto de, muy parecido a lo que es realmente el teatro independiente, que vos el público por lo general lo tenés al lado, y te ven todos los hilos, entonces no podés... No podés equivocarte. Y además el trabajo que ha hecho René Dibiu, con la ambientación y la escenografía. Y Pablo Batalla. Y Pablo Batalla también. Está muy bien Fabián Bena. Fabián Bena, extraordinario. Gustavo Garzón. Gustavo Garzón. Gracias a todos. Vaya a ver Casa Valentina, después me cuenta como siempre, me escribe y me cuenta, seguro la va a pasar tan bien como la pasé yo en el teatro. Enseguida volvemos. ¡Gracias!